En medio del primer comité de seguimiento electoral que se desarrolló en el municipio de Ocaña, se determinaron algunos movimientos de las urnas para las elecciones que se tendrán en el transcurso del año 2019. Se realizó el primer comité de seguimiento electoral en el municipio de Ocaña con el objetivo de revisar un poco la dinámica electoral del año 2019. Recordemos que para este año no solamente están las elecciones regionales del 27 de octubre, sino que si hay algún partido que decida salir a consulta, pues serán el 26 de mayo estas elecciones. Y asimismo existen tres referendos en la actualidad en el municipio de Ocaña. Dos de ellos están en la etapa de recolección de firmas y uno de ellos está esperando como el aval por parte de la registraduría para iniciar también con la recolección de firmas. Para estas elecciones es muy importante y quiero hacer hincapié en que hay unos movimientos dentro de los puestos de votación. El primero de ellos es de que anteriormente se votaba en la escuela de Juan XXIII. Las elecciones ya se realizarán dentro de la cancha de Juan XXIII. En el caso de Cristo Rey existían dos puestos de votación, uno en la escuela de Cristo Rey y otro en el polideportivo de Cristo Rey. Se unen y las elecciones se llevarán a cabo en el polideportivo de Cristo Rey. Mientras que en el colegio Adolfo Milanés se correrá hacia la antigua caseta monumental. Esto pues con el objetivo de brindar mejores espacios para que la gente pueda votar con mayor comodidad y nosotros pues brindar mayores garantías. Otra de las determinaciones dadas en el comité son las inscripciones de las cédulas. En el caso del complejo histórico ya no se recibirán más cédulas para que personas voten en ese puesto. Las personas que anteriormente votaban en el puesto lo podrán seguir haciendo sin ningún inconveniente. Lo otro que queremos decir es que desde el 27 de octubre del año 2018 hasta el 27 de agosto del año 2019 están abiertas las inscripciones de cédulas. Cualquier persona se puede acercar a la registraduría para que inscriba sus cédulas. Es importante no dejar siempre para lo último. Recordemos que mucha gente acude los últimos días, incluso el último día de inscripción de cédulas y se quedan muchos de ellos sin poder registrar sus cédulas. Nosotros pues seguiremos trabajando de manera articulada con las diferentes autoridades del municipio Caña para brindar unas elecciones totalmente tranquilas como lo han sido los años atrás. En el transcurrir del año se continuarán desarrollando los diversos comités que permitan tener una buena jornada electoral en el año 2019.